Hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos al canal Crochet Feliz. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer este punto, lo he llamado punto oruga, pero posiblemente tenga otro nombre, otra definición. Es un punto muy, muy hermoso porque contrasta entre unos puntos que van de manera horizontal y unos puntos bajos acá. Es un punto hermosísimo para un bolso, no sé qué más se les puede ocurrir, déjenme en los comentarios a ver qué se les ocurre. Bueno, por un lado se puede ver un poco más amplio, por el otro un poco más cerradito porque el punto oruga siempre se va a ir trabajando hacia un solo lado. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Para este punto vamos a hacer la colita del final de nuestro hilo, lo colocamos por encima y con nuestra aguja o dedos ingresamos y sacamos para tener un nudo corredizo. Igual lo puedes hacer como estés acostumbrada. Para este punto vamos a hacer cadenas que sean impar, cadenas número impar. Si no sabes qué es, puedes buscar en Google, en tu celular, cuáles son los números impares y así hacer el número de cadenas del ancho o del tamaño que necesites. Te voy a enseñar cómo se hace esta puntada de manera rectangular de ida y vuelta. O sea, que tejemos, empezamos por un extremo, nos devolvemos y regresamos. Y al final del video te voy a mostrar cómo puedes hacer esta puntada de manera circular. Después de tener tus cadenitas número impar, vamos a hacer una más. Siempre número impar, una más, va a ser como si quedara número par, pero esto no lo vamos a tener en cuenta porque nos vamos a devolver. Esta cadenita pertenece al primer punto, que es el de acá, vamos a ir a la tercera. Uno, dos y tres. O sea, tengo números impar, hago una cadenita más, me regreso a la tercera cadenita para hacer un punto bajo, también llamado medio punto. Tomo la asada de ingreso y paso por las dos que me quedan en la aguja. Paso a la cadenita que sigue, punto bajo o medio punto. Paso a la cadenita que sigue y así hasta llegar al final, hasta el primer punto, hasta la primera cadenita que tengo en este lado de acá. Acá ya hemos terminado, hemos trabajado hasta el primer punto, vamos a subir con cuatro cadenas. Siempre vamos a subir con cuatro cadenas. Giro el tejido, estas cuatro cadenas pertenecen a este primer punto, el punto que sigue no lo trabajo y el siguiente punto, en ese voy a realizar un punto alto. Tomo la asada, ingreso, tomo la asada y saco, me quedan tres en la aguja, la asada paso por dos y paso por dos. Ahí tengo un punto alto, ahí tengo un punto alto. Hicimos cuatro cadenas, perdón, porque van tres de subida y una para dar espacio. Vamos a trabajar el punto oruga, que le puse así un punto oruguita, en este punto de acá. Es muy fácil, tomamos la asada, nos metemos abarcando alrededor de todo el punto, tomamos y vamos a estirar un poquitico, un poquito, solamente tensionando un poco. Hacemos esto por segunda vez, ingreso abarcando todo el punto, tomo hilo y jalo un poquitico, como organizando que todos queden de la misma altura. Ahora, tomo la asada, ingreso y estiro un poco. Aquí llevo tres veces, vamos a hacerlo cuatro veces. ¿Qué pasa? Este punto lo pueden hacer tres veces y queda de esta manera. A mí me gusta cuatro para que quede como más gordito, más abullonadito, más grande. Entonces, cuatro veces, miren qué bonito queda, ahí tomo la asada, tomo la asada y voy a pasar por todos, pero dejando el último también pendiente por sacar. Entonces, miren, no pasé hasta el último, sino hasta el penúltimo. Ahí quedo con dos, tomo la asada y cierro todo este puntico y miren cómo me queda de bonito, de esta manera. Ahora, es muy sencillo, vamos a tomar la asada. El punto que sigue, ese que está ahí, no lo trabajo, porque hay que darle espacio a este punto para que se acomode, sino que trabajo en el punto siguiente. Entonces, un punto sin trabajar, en el siguiente, un punto alto, o un palito, vareta, como lo conozca. Ahora, en ese punto, vamos a repetir lo mismo, la asada y abarco cuatro veces. Uno, dos, tres y cuatro. Acuérdense en qué, el truco está en estirar y en tensionar muy bien. Tomo la asada y paso hasta que me falte uno, hasta que me falte uno, ahí tomo la asada y paso. Ahora, repito lo mismo, un punto sin trabajar y en el siguiente, un punto alto y alrededor de ese punto alto, cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro, lazada, hasta que me falte uno, cierro con un punto, un punto sin trabajar y en el siguiente, un punto alto. Y así, vamos a seguir hasta el final de esta hilera. Y listo, miren, así es como ya va quedando. Ahora es muy importante, ahí tienen un punto sin trabajar y este, no piensen que es que no tienen espacio, sino que acá es la cadenita donde giramos, donde les dije que íbamos a hacer una cadenita de más. Entonces, tomamos la asada, ingresamos, ese es un punto, no es que yo haya inventado esa cadena, sino que muchos tejedores suelen olvidárseles, sobre todo cuando estamos empezando a trabajar ese punto y por eso se les encoge muchos tejidos. Entonces, ahí vamos a ingresar y terminamos con un punto alto. Recuerden aquí alargarlo un poquito, este es un tip, un truco que les voy a dar. Lazada, ingresen, estiren un poquito el punto, toman la asada por dos, estiran un poquito y por la otra. Así estiran un poco el punto para que no se les vaya a encoger. Y así quedamos con un punto alto al inicio, un punto alto al final. Para subir, suben con cuatro, para darle aire y espacio. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a hacer una cadenita, vamos a fijarnos que ese es un punto, giramos y vamos a trabajar un punto bajo en cada punto. Esta cadenita corresponde a este primer punto. Esta cadenita corresponde a este primer punto. Ahora pasamos al siguiente, a este de acá y vamos a trabajar puntos bajos. Toda esta hilera va a ser de puntos bajos. Es muy fácil identificarlos, sobre todo si los vemos desde arriba, miren esas espiguitas. Vamos a ingresar en medio como de esas espigas, haciendo punto bajo. Me van a disculpar si se escucha un poco el ruido de los vecinos, pero bueno, hasta ahora es a la hora que puedo grabar. Entonces, de esta manera, siguen toda la hilera en punto bajo. Y listo, cuando estén llegando al final, van a hacer el punto bajo que corresponde a la cuarta cadenita, porque acuerden que subimos con cuatro, y en la tercera cadenita de esas tres. Recuerden que subimos con cuatro, entonces vamos a hacer punto bajo en la cadena número cuatro y en la cadena número tres, para que no se nos encoja nuestro tejido. Y así es como va quedando. Ahora, subimos con cuatro cadenas, miren que era lo que les decía, punto bajo en la cuarta y en la tercera. A medida que van tejiendo, lo van entendiendo un poco mejor. Entonces, ya acá es la hilera del punto oruga. Tejamos este sin trabajar, en el siguiente, un punto alto. Y abarcamos cuatro veces. Punto sin trabajar, en el que sigue. Bueno, así hasta el final. Creo que ya se lo han memorizado, es súper fácil. Cuatro veces, lazada, hasta la última, dejando esas dos. Al final, dejan su punto alto. Lo mismo que como empezaron, así. La próxima vuelta va a ser de punto bajo, la próxima punto oruga, y así sucesivamente. Voy a avanzar un poco y ya les muestro cómo queda. Y así es como va quedando nuestro punto. Es un punto muy, muy lindo, como para bolsos o cosas así. Entonces, bueno, vamos a seguir tomando lazada, ingresando cuatro veces. En este caso, recuerden que puede ser hasta tres veces o más. Ya depende lo que ustedes quieran. Al final de su puntada, recuerden hacer una vuelta de punto bajo, dependiendo también de que sea lo que vayan a trabajar. O para proyectos que solamente trabajen una hilera de este punto, como vieron en el gorro, también se ve muy, muy hermoso. Y así siguen hasta terminar. Ahora les voy a mostrar cómo sería haciéndolo en redondo. Y es muy fácil, que justamente con este punto estoy haciendo un gorro a crochet, que pronto les voy a compartir el tutorial. Si ven este video después, pues ya lo verían más adelante. Por acá les voy a dejar el link de ese gorro. Y en redondo es muy sencillo. Pero simplemente, cuando, hagamos de cuenta que vamos a trabajar en redondo. Cuando inicien, acá, cuando inicien estos puntos, van a tomar lazada, van a ingresar en el punto que ven ahí. Una, dos, en el punto de más abajo, otras dos veces, tres y cuatro. De esta manera. Y cuando le den la vuelta a su tejido, van a ingresar en este primer punto y cierran. Y siguen trabajando en redondo. Ya les voy a mostrar el proyecto. Y en redondo es muy sencillo. Miren, así llevo mi gorro. Es un gorro muy lindo. Son unos colores preciosos. Y cuando inicié, fue simplemente así. Y al cerrar, voy a hacer un punto deslizado acá arribita. Este gorro consta de puntos bajos acá, puntos altos. Este punto oruga, que lo puse así. Un punto oruguita, un punto gusanito. Punto X. Y de nuevo estos puntos. Ahí se me está enredando la lengua. Pero bueno, así es. Y queda súper bonito. Esta es una lana que tiene unas lentehuelas. Está precioso. Así que bueno, así van a seguir con su puntada. Hasta lograr el tamaño o el proyecto que deseen. Espero que les haya gustado mucho. Que apoyen mi video con un like. Suscribirse. Dejar un comentario diciendo que les gustó. O bueno, lo que quieran. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.